Música Y que onda Tecnodermers Estamos aquí con un nuevo video para el canal Y pues el día de hoy les voy a dejar Con la pelea de entre Vegito y Manjibu Que es tremenda pelea de Dragon Ball Z Takakarok Tiene una animación y unas escenas increíble Eh... Dejenme abajo en los comentarios que otra Pelea les gustaría ver porque Tengo grabada pues Por lo menos solo las de la serie de Manjibu Pero hay un Modo de regresar se puede decir Y volver a pelear contra los jefes Así que me pueden dejar Cual quieren ustedes y pues Nada aprovechando seguramente Cuando estén viendo esto Si es que lo están viendo cuando lo acabo de subir Eh... Seguramente ahorita estoy en directo en Twitch Así que Pueden ir a mi canal de Twitch como TecnogamerJunior Eh... Dejaría el link pero No sé que pasa Tengo que ver que pasa con lo de link Después seguramente lo pondré Pero aún así me pueden ir a buscar por el nombre TecnogamerJunior En Twitch Y pues los espero Vamos a estar jugando al Warzone un rato Y pues nada Los dejo aquí Con la pelea Se viene Se viene Se viene Se viene Se viene Eh... Saltemos todo esto No soy suficiente Todavía eres joven a mi Por solo me quedan Bueno unos miles de años Ya estoy más muerto No sé No voy a vivir Lo revive En serio Bueno Goku Viva la vida Así por así Olvidé Ok Ah lo escucharon Es cierto Si Si Gohan usa el otro Por la derecha Ambos se convertirán En un solo guerrero Bueno o sea que La fusión Estaba planeada Con Gohan Hola Y como se llama Este Kibitokai Hola Suena genial Kibitokai Y yo siempre De hecho Los nombres En japonés Suenan brutales Eh... Ginyu O sea La frase esta De Ginyu Dos sentais Ah brutal Por eso me encanta Ver anime En japonés Que Goku Uy ya Quiero ver A Vegito Brothers Que en este juego Toda transformación Me sorprende Cada vez más Y eso que tenemos Hasta Golden Freezer Y quiero ver A Bills Como es la pelea Contra Bills Increíble Bueno Patadita A volar Ay Que retrasado Ay Ay Es que Es que ya entendí Por qué Porque Gohan Dice que es mejor Para estudiar Porque ni atrapar Saben Ay que imbécil Si Otra vez la técnica Esta de De la ratita Lo encontraste Si imbécil Pero atrás Viene El pedazo De chicle Que te va Absorber Todo Te lo dije Por favor Por favor Copyright Que ese es un tema Dolor Dolor de muelas Este tema Te fastidia Los que son youtubers Me entenderán Yo no sé A veces cuando La capturadora Graba el audio Porque nunca Casi nunca No sé Como no me han puesto Por cocker Pero bueno Creo que eres Un tramposo Te lo puedo A ver Ganar Es ganar Eso digo yo Y cuando me mata Un campero Los enfados Que dan Es Si papá Si Solo Bueno Me voy de aquí Trajeron a la tierra A Vegeta Vegito se viene Vegito se viene En camino Para darle La ensalada De puñetazos En todo el pecho Al Mangyú este Manchicloso Bastroso De Mangyú Kibú Me gusta la verdad O sea El diseño Es guay Como personaje También Oh si Tenemos a Vegito Vegito Yo quiero ver Pero como son Sus técnicas Porque Nunca hemos usado Vegito Obviamente Entonces Cuáles son Las técnicas Si tiene alguna Mecanica Los botones Es brutal Es brutal Me gustaría De que Si te pones De equipo A Goku A Vegeta Pudieras hacer El Vegito Yo tengo informado Que no se puede Pero no se No se puede No se puede No se puede Pero si hubiera usado Super Saiyan 3 Lo mató Una paliza Leíste Leíste En el corazón Un corazón Un corazón Que de risa que se lo dice cuando lo tiene puesto Que imbécil Es por ejemplo Yo que sé Vegito Disfrútenlo Esto es brutal Es una locura Esto es lo que puse en miniatura Esto es lo que puse en miniatura Porque se mira brutal Y Vegito Super Saiyai Vegito Super Saiyai De locos De locos Se mira brutal El mejor juego de Dragon Ball O sea me encanta Como se mira Let's go Let's go Yo ya le quiero partir la cara Come on Come on Te voy a bajar esos humitos a puñetazos Ah no Muy lento Cabeza de ojete Chicle castroso Y de una patada le reventé todo el hocico ya Bueno 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 Esperen Es brutal Vegito Ataque Bing Bang Que espada de energía Pues tenemos que probar todo Bueno este es el Bing Bang Normal de Vegeta Que está rotísimo Que hace un daño Que alucinas Ahora esto Que hace Bueno es un Kamehameha Normalito Que también hace un daño Que alucinas Ni modo Es una fusión Aguas con los pantalones Yo de nuevo No me agarro Uff Este Tiene cara de que va a spawnear A muerte A ver Que me falta La espada de energía A ver Vamos a ver Me gusta la espada de energía Me gusta la espada de energía No hace tanto daño La verdad Me decepciono Bueno Me hizo Me rompió guardia A ver Es que estoy probando Al personaje Porque Es primera vez Que lo uso Esquivo esto Eso si no me gusta Que ese golpe Tarda Tres siglos En Ah bueno Estas son las Las RAF Las RAF De aquí Estas Que tira Operamos Aquí rápido Bien Bien Lo más cheta Lo que tienes es el Bing Bang y el Kame El autocombo este que tienes Es demasiado lento ¿Vieron cuánto le bajó el Bing Bang? Es una locura Lo que le bajó Está brutal Bellito está brutal Bellito está brutal No sé si solo aquí lo vamos a usar Pero es de que está brutal Bellito está brutal En todo el hocico Bueno Sabacho Las pataditas Del Bellito Yo no sé que está más Si las pataditas de la Chun-Li De Street Fighter O las pataditas del Bellito Miren esas escenas Ya entienden por qué digo que es el mejor juego De Dragon Ball Es brutal Es brutal Es brutal Este juego es otro nivel Este juego es una locura Y Con Alá Yo pienso que contra el suelo Miren esas animaciones Valió Tres cuartos Y medio De chorizal Valió 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 Qué patadiza La que te ha dado Bellito Es totalmente superior Es brutal Las escenas Todos Es increíble Tendrían muchas ganas De trae De trae Bellito Tienes 10 segundos Para decir tus últimas palabras Te has firmado tu acta De muerto Ya van por dos Tres Cuatro Tres Tres ¡Valió! Tres Tres Power Que te lo tragas y te deshace todos los intestinos Aprende a hablar Rodokai Aprende a hablar un poco Niñato Te reventa todo el organismo por dentro Pum, te lo hace el ca Bueno, aparte de que es Goku y Vegeta Yo no se de donde saco la inteligencia Si de Goku y Vegeta Porque a veces los dos No tienen para escribirse Y la cráneo bien y hasta le salió a la forma Vamos a aguantarlo Puñetazo en todo el estomago A ver cuando es cuando le empieza a dar los puñetazas Y estos se han quedado pero Ya han hecho Pero Lo tienen controlado Los genios Osea Goku y Vegeta Son brutales Destruyelo No 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 Pero sigo diciendo que Monjibu se parece muchísimo a Haaland Es igualito Es brutal El Satan Siempre le gusta hacer el gil en frente de todo el mundo Bueno, ahí es donde está sacando a todos O sea, logró sacar a Piccolo y a Goten y a Gohan lograron sacar Y ahora los anillos fotara Yo recuerdo que se detiene el cuerpo y le damos una paliza en todo el pecho Recuerdo yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!